A ver, digitales que ya hicieron a Paola, ya por favor, déjennos hacer esto. Por eso ven grupitos, por eso se están formando. Estos son los tres. A ver, tantito. ¿Quién más? Es de comer a Vicky sus tacos, al gacho. No se va a ir, Paola. No, no me voy a ir. Listo mi Paola. Hola, Paola. Bueno, Paola, pues a pesar de lo que dijiste en conferencia, se comenta que eres la habitante secreta de la Casa de los Famosos México. Ay, no es cierto. ¿De dónde sacas eso? Cuéntanos, ¿hay posibilidad de que estés ahí dando toda la polémica junto a Mario Besares? Porque se dice que él va a contar su verdad. Dependiendo el cheque. ¡Ay! ¡Qué perra, qué perra! ¿Entonces tú te hacen pláticas, Paola? No, la verdad es que hace mucho sí me hablaron y por ahí también ya me habló alguien para decirme oye, pues vamos a hacerlo, pero pues ahora sí que paguen, ¿no? O sea, que los héroes van a hacer que tomes una decisión. Pues yo creo que sí, porque ya ahora sí voy a cobrar, ya me toca, oiga, ya una tajadita de todos lados. Este, me decía mi amiga, deja de ser soberbia. Le digo, no, no voy a dejar de ser soberbia, estoy en todos lados. ¡Ay! ¿Cuántos años estarás hablando? No, pues no sé, ya lo verán, este, es que me han buscado como varios managers, ¿no? Este, varias personas que me dicen, oye, si les vamos por acá, entonces todavía no he cerrado nada con nadie. Este, tal vez si no eso, pero tal vez un proyecto más interesante, no lo sé. Porque también, pues está lo de las conferencias y que ya tenemos varias fechas y, pues, no sé, a ver qué pasa. Oye, Pau, yo te quisiera preguntar, yo te quería que en la conferencia se me fue, ¿hay otra persona rubia que estuvo involucrada o está involucrada en esta situación? ¿Tú la conociste y por eso hubo esa confusión? ¿Sí hay otra persona rubia involucrada en el asesinato de Paco Stanley? Y negando bien, después de todo lo que se ha dicho, hay varias. Y ya lo contaré en mi programa, porque ya, ya salieron, yo pensé que era la única, ¿no? Pero sí hay varias, este, pero pues como, por eso hice mi conferencia, ¿no? Agarraron a la más débil, a la que tal vez era extranjera, que pensaron que no tenía una familia, que, pues, era como muy sumisa y no, no se iba a defender. O sea, no se imaginaron que iba a tener una mamá y una tía y una familia como que tú, con la que tuve. Pero sí, sí, este, de verdad no se pueden perder el miércoles el canal, porque sí hay mucho de donde hablar. Oye, esa señora, esas mujeres rubias, pues, eran pareja o amantes, o tenían algo que ver amorosamente con Paco, ¿tú sabes algo? No, hay varias que sí conocen, que se han dicho, este, y que, bueno, obviamente como yo estaba allá adentro, pues muchas cosas no las sabía. Entonces mi papá me dijo, oye, estas cosas sí pasaron, estas cosas no pasaron, las cosas pasaron así. Y fue como, ¿what? O sea, ¿cómo? O sea, tengo 25 años y apenas me estoy enterando de que existían varias líneas de investigación y de que solo fuimos nosotros, ¿por qué? O sea, ¿con alguna de ellas tuviste contacto o las conocías o alguna que hubieras platicado alguna vez o convivieran en el programa o fuera del programa, no sé? Ya, lo verán en mi canal, no me vas a sacar la sopa porque aquí está mi producción cuidándome, me regañan si saco la sopa. O sea, que viene una bomba fuerte. Sí, viene una bomba fuerte. Pues otra de las rubias también era la hermana de Daniel Bisoño, ¿no? No sé, no sé, ¿ya verás el canal? Pues cuéntanos algo, mira, porque vas a ser duramente criticada, porque van a decir que nada más quiere hablar en su canal, danos algo de carnita. O sea, tú me estás criticando, tú me estás metiendo. ¿Por qué le tengo que dar carnita? Ah, le voy a dar carnita. No me va a tener un taco de pastor. ¡Ay! Oye, para soltar el bike, tengas más rating en tu programa. ¿Has hablado con Paul? No, no he hablado con Paul, no he hablado con Mario, no he hablado con Brenda, no he hablado con nadie, pues así hay como que mucho hermetismo en todo esto y pues, ay Dios mío, no me hagas a ver, me estás cayendo bien gordo. Cuéntanos algo, confianza. Pues a la ropa nos convocaste a prensa para decirnos algo. Ah, claro, pero he contado muchas cosas. Obviamente sí hubieron muchas buenas, hay ahí cosas que se van a sacar que me acabo de enterar, ¿no? Este, que mi papá me contó. O sea, es lo único que les puedo decir, que mi papá dijo, las cosas sí pasaron así, pero pues tú fuiste la pendeja, ¿no? Es como la niñita rubia, la que quién la va a defender. Entonces sí, sí pasaron cosas así. Nada más que no puedo como hablar de más, porque hay cosas que no se pueden decir. Y que yo ya estoy libre, que yo ya quiero vivir en paz, que ya quiero dormir tranquila, o sea, pero sí, sí hubo por dónde ver, ¿no? O sea, y yo no me enteré hasta ahora, o sea, y tú lo dijiste, y no lo voy a volver a decir, tú lo dijiste. Así que por eso me enteré y dije, ok, voy a investigar bien. Este, la producción hizo una muy buena investigación y dijimos, ok, hay mucho, ¿de dónde? Y decir, aquí está la prueba, ella no fue. O sea, ya no hay más pruebas, ya no hay más cosas, o sea, ¿qué más quieres, no? Ay, al otro. Y nunca volviste a saber nada de... ¡Eres un chismosa! ¿Nunca volviste a saber nada del Cholo? Ay, ay, Dios mío. Sí, sí, este, cuando fue lo del documental, este, lo vi y fue... Fue muy fuerte. Fue muy fuerte para mí, de hecho no sacaron esa imagen porque me puse muy mal. Fue, me puse muy, muy mal. Porque imagínate, ¿no? Después de veintitantos años, este, verlo. Porque aparte, no sé, como que me dio mucha ternura, sentí mucha empatía por él. Me dio como ese coraje de decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué él iba con su nieta, con su esposa? O sea, y verlo y llegar y decirme, gracias a tu mamita, salimos, ¿dónde está? Y yo, ya no está. Entonces sí, me puse muy, muy mal. Él me abrazó y me dijo que ya te iba a estar bien, que mi mamá había hecho un gran trabajo. Y eso me dejó así como, es una gran persona, ¿sabes? Y es lo que la gente no se da cuenta, que juzgaron a grandes seres humanos. Seres humanos que lo único que hacían es trabajar, salir adelante, este, y que quieren seguir saliendo adelante, ¿no? Y que no te dan la oportunidad porque es como de, pues es que tienen antecedentes penales, o en la cárcel, o sea, a mis amigos les dicen, ¿y por qué te llevas con ella? ¿Sí es inocente? O sea, son cosas que de verdad lastiman, que duelen, pero afortunadamente pues mis amigos saben quién soy yo. Y pues ya, o sea, digo, sí voy a sacar cosas de mi programa, pero yo ya no tengo nada que demostrar. O sea, yo ya hace 25 años salí absuelta, ya. Oye, Paula, ¿y cómo ves que Pepe Cabello salió a hablar y dijo que justamente, pues la muerte sí fue por Nexo con él? Yo no lo conocí a Pepe Cabello porque creo que él estuvo en Televisa y yo nada más estudiante de Azteca. Fueron los seis meses y te estoy sincera, jamás los vi fuera de ahí. Una vez nada más cuando fuimos a la, este, a un show de él y no, nunca vi, nunca vi nada de eso. Entonces, afortunadamente, ¿no? Porque si no, otra historia voy a... ¿Y cómo ves que justo Paul dice, pues si tienen las pruebas, la carpeta de investigación sigue abierta. Mejor hablen a la fiscalía en lugar de andar hablando en los medios. Claro, porque yo creo que, pues todo consta en un expediente. Y si vas a contar una historia, tiene que ser bajo un expediente porque si no es ilegal. O sea, tú no puedes contar otra historia que no esté en un expediente. Desde ahí empieza todo, desde ahí. Entonces, pues sí, o sea, imagínate, o sea, también para un hijo, ¿no? Que estén diciendo que su papá era así, que hacía esto, o sea, es como recalcar y recalcar y recalcar. O sea, fue un conductor muy querido, o sea, y seguir manchando su imagen. Digo, yo obviamente he dicho lo que pasó, pero porque se dijo, porque está en el expediente, porque consta en el expediente. Yo no estoy inventando nada de Paco, solo que, ay, perdón, mi jefe. Este, no, es como, eso pasó, ¿no? Pero, porque fue de la vida real. Pero ahora contar más allá y meterle dudas a la gente y sembrar esto y, hijo, es que es súper delicado. Yo si fuera su hija, la verdad es que me sentiré igual de mal que él. ¿Qué mensaje tendrías para Paul, justamente que, pues, lo hemos visto un poco desconcertado con toda esta ola mediática? Ay, pues, pues como lo ha hecho hasta ahorita, ¿no? No ver la serie, no escuchar, no hacer caso y disfrutar a su bebé y disfrutar el gran éxito que tiene. Y que, pues, es como ver a Paco en vida, porque es igualito, porque actúa igualito. Yo, o sea, yo cuando lo veo, a mí me da mucho gusto, la verdad es que yo lo admiro mucho a Paul. Ojalá hubiera habido una relación, pero se entiende, ¿no? No pasa nada, pero sí que sea feliz, que disfrute de la vida y que, que ya no haga caso de nada como lo está haciendo hasta ahorita. Y ojalá que no la vea, que no la vea nunca, porque no te va a gustar, Paul. ¿Has visto la publicidad que está sobre periférico? No, porque como no vivo aquí, no vivo aquí. Pero no te han comentado, nadie está ahí. No, ¿qué hay en periférico? Pues es que está, por ejemplo, junto a Televisa, de aquí murió mucha gente de risa. Aquí mató. Aquí hay mucha gente de risa, pero ¿quién lo mató? Cerca del charco de las ranas, también dice, a 200 metros murió asesinado, pero ¿quién lo mató? Entonces, ¿tú qué opinarías de este tipo de publicidad? Que pues también sabemos que Paul, ¿no? Pues está expuesto a verla todos los días. Que es muy amarillista, todo eso. Todo lo que ha tenido que ver con él ha sido muy amarillista y que no es mala onda, pero pues por ganar, joden a otros, que les hacen daño a otros. No se tientan el corazón, de verdad no saben el daño que hacen, ¿no? Porque, pues como yo les dije, no solo somos los implicados, sino toda la gente que estuvo alrededor, el público que también estuvo día con día con nosotros y que decían, ya basta, o sea, realmente sí, vayan a ver quiénes son los culpables y que el gobierno no hizo nada, ¿no? Y que es como inventar y destruir la vida de la gente y ahora, después de 25 años, más amarillismo y más cosas. No está bien, para mí la verdad que no. ¿Algún mensaje para Brenda Belsares? Porque ya ves que al principio, pues, se habló mucho de un supuesto romance tuyo con Mario. ¿Te gustaría enviarle un mensaje a Brenda? Y si es verdad que tú estuviste, pero con un familiar de Mario, que fuiste pareja de un familiar de Mario Belsares. De Paco. Sí, estuve con un familiar de Paco. De hecho, cuento toda la historia en el canal, cómo fue. Y con Brenda, Brenda sabe quién soy. Brenda me conoce súper bien. Yo he estado en casa de Mari y de Brenda. He platicado mucho con ellos. Brenda sabe que Mario fue un papá para mí. Obviamente, yo en una entrevista vi el enojo de Mario. Porque ya es como, ya no saben ni qué inventar, ni qué decir. Y por los hijos, lo que yo siempre le he dicho, por los hijos. Ya dejen de lastimar a nuestros hijos. Ya dejen de hacerles daño. Brenda sabe quién soy. Yo los quiero mucho a ellos. Y ojalá y con todo lo que están haciendo ahora, pues, le regresen un poco o lo mucho de lo que se merecen a él. ¿Y este familiar de Paco es con él, con quien tuviste un amor? ¿Ha seguido teniendo contacto con él? ¿Ya no? ¿Cómo terminó? No, no, ya se enterarán. Ya se enterarán, este, en medio de la espalda. Así que ya, ya se van a enterar. Ok, y para concluir de mi parte, Pau, ¿alguna vez en todos tus años de trayectoria, gente de narcotráfico, mafiosos, o te han buscado por algún interés, que se interesen en ti, que te hayan ofrecido cosas, así como, pues, varias han salido, ¿no?, a reducir en el libro de Anabel Hernández, no es tu caso, pero sí te ha llegado a buscar gente con ese tipo de poder. No, la verdad, no sé si por lo del caso, pero no, afortunadamente no. Y sí, sí, pues ya tendría mi camioneta alta y departamento, pero no, la verdad es que no. Oye, pero una que no se quedó callada fue Bárbara Mori, la ventosa al paso a Belinda, porque dijo que te pusieron fea en la serie, o sea que no se le hace muy agraciado. No, no es eso, lo que pasa es que Bárbara siempre dijo que yo no me veía bonita, y que yo siempre fui una niña muy bonita, y nunca me acepté y nunca me quise. Entonces ahora que la caracterización no tiene nada que ver con Belinda, sino la caracterización que la pongan como que era fea, pues, no está padre, porque, que yo sepa, no era fea. Me ven los programas y tal vez tenía mis dientes chuecos y mi boca grande, pero no era fea. Entonces ponerme así, pues, genera como ese odio con la gente, ¿no? De ya ven, era fea, y ella sí es bonita, y comparar, que las comparaciones a mí nunca me han gustado, yo nunca me puedo comparar con nadie, porque yo soy Paola y ella es Belinda, ¿no? Entonces, no, no dijo nada malo, solo es, eres una persona bonita y no te creas nada de lo que dice. ¿Qué le dices a Belinda como para ya dejar de lado toda esta polémica? Pues nada, que yo la admiro, que ella, pues, no tiene la culpa de todo lo que dicen, que es un ser humano hermoso y que sé lo difícil que fue para ella hacer ese personaje por los prostéticos, o sea, que le dolía todo y que tenía llagas, y que también sé, porque a mí me dijeron que ella se conmovió mucho con mi historia, y que le dolió, ¿no? El saber cómo se trataba antes a las mujeres, porque ahora hay otro respeto, ahora sí se les respeta a las mujeres por todas las campañas que hay, pero el decir todo lo que dijo, que hablara como una dama que habló tan bonito de mí, yo no tengo nada malo que decir con ella, ella es un personaje en la serie, ¿no? Ella no tiene la culpa. ¿Te gustaría platicar con ella? Sí, estaría, estaría padre platicar con Belinda, porque imagínate, ¿no? Es como de, ¡oh! ¿De verdad eres tú? Me encantaría. ¿Pero ante esas cámaras, qué mensaje no darías a Belinda? Pues nada, que la admiro y que no he dicho nada en contra de ella, que son sus fans, que la están defendiendo y que creen que estoy diciendo cosas de ella, pero jamás, jamás, no de ella, sino de ninguna mujer. No me gusta hablar mal de las mujeres, yo vengo de una mujer, yo soy mamá, y me han juzgado también como mujer en muchas cosas, porque también he hecho cosas que no han sido chidas, pero pues bueno, uno puede cambiar, ¿no? Tiene derecho a cambiar. Gracias.